Procederé a la meta que pusiste, lograré Los problemas son una oportunidad para sanar el corazón No importará si mi mundo se derrumba Creeré, con los ojos bien cerrados creeré Es el principio de la fe Aunque muy riesgoso y doloroso el camino de la fe Porque me demanda la preciosa joya de toda tu vida Bajar para subir, perder para ganar mi lógica mentalidad Porque yo he nacido para esta carrera por Dios y por la humanidad Tu abrazo Dios necesito Que me digan que conmigo estás Y no seguir lejos de ti Tu presencia la que me hace suspirar Te amo, te amo, te adhiero, te quiero Bajar para subir, perder para ganar mi lógica mentalidad Porque yo he nacido por Dios y por la humanidad Tu abrazo Dios necesito Que me digan que conmigo estás Que me digan que conmigo estás Y no seguir lejos de ti Tu presencia la que me hace suspirar Tu abrazo Dios necesito Te amo, te amo, te amo, te amo Te adhiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te adhiero, te quiero